Recuérdalo, recuerda nuestro mundo mágico, recuerda ese mundo que creamos, que tan fácil desapareció. ¿Qué pudo hacer? Eras simplemente tú la mujer, quien incendió el fuego en mi alma, bajo el cielo que amenazaba a llover. ¿Y qué pasó a esa llama que quemaba en mi alma, que solo tu amor pudo prender? En esta noche te siento en el frío del viento, congelando recuerdos de ayer. Pienso en ti, bajo cielo azul tan lejos de aquí, ando por las calles donde andamos y te encuentro solo dentro de mí. ¿Qué pudo hacer? Me hiciste sentir tu mujer, pero nuestra magia está a distancia, no sé si yo lo puedo creer. ¿Y qué pasó a esa llama que quemaba en mi alma, que solo tu amor pudo prender?